Este vídeo os lo trae en eva.com, donde puedes comprar juegos digitales más baratos y con total seguridad disponible tanto en España como en Latinoamérica. Si quieres saber más, entra en el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, tenemos algunos detalles de lo que va a ser el futuro de Xbox en lo que a su ecosistema se refiere respecto a los exclusivos del mismo. Y estas pistas nos hablan de por dónde van a ir los tiros de estos futuros videojuegos de la mano de un insider muy, pero que muy fiable. Él es Shinobi 602, que para quien no lo conozca, ya os lo aseguro yo, hablamos de fiabilidad personalizada y por supuesto viene a avalar y a dar un poquito más de luz a unas filtraciones que vienen directamente desde los foros de Resetera. Como adelanto y spoiler a las palabras del amigo Shinobi, nos dice que los futuros exclusivos del ecosistema Xbox no decepcionarán y que próximamente tendremos noticias muy sexys en esta dirección. En el núcleo de este vídeo analizaré las palabras, profundizaré en las mismas, en las posibilidades, en las opciones que tenemos después de este resquicio de luz que nos han dado tanto desde los foros de Resetera como del Insider. Así que si os parece, vamos a meternos en materia, pero antes de comenzar, hoy toca Ken Games. Y hoy nos toca profundizar en Final Fantasy VII Remake. Antes de comenzar, agradecer a los amigos de Koch Media que me proporcionaran la posibilidad de jugar a este videojuego y con ello mejorar el contenido del canal con impresiones profundas por mi parte. En este caso vamos a empezar por la ambientación y aquí han hecho una reinvención de sueño. Francamente, como luce todo, tanto en la inmersión que podemos tener, caminando por esos pequeños, vamos a decirlo, zonas de Midgard, tanto en zonas más de chabolas como en las zonas más industriales, realmente el trabajo con los personajes principales y con todo lo que son los escenarios y enemigos, está a un nivel altísimo. Eso sí, algunos personajes secundarios no acaban de estar a la altura de la estética que tienen los principales. Si nos centramos en la jugabilidad, lo he dicho por activa y por pasiva, tanto como cuando probamos la demo o como cuando hemos avanzado en el propio videojuego, la jugabilidad es la gran victoria. Es la absoluta victoria y de hecho es el gran salto adelante que han dado respecto a Final Fantasy XV. En este caso han conseguido un equilibrio que gustará tanto a nuevos jugadores como que resaltará las virtudes de los viejos jugadores, ya que tienen este equilibrio entre acción directa y estrategia. Realmente le sienta muy bien y una vez dominamos esta combinación de cambiar los personajes, de utilizar la habilidad de este, la magia del otro, los golpes de este, ahora vamos en el momento de la acción esquivar y atacar, cuando dominamos todo esto, realmente entramos a otro nivel y estamos ante un videojuego que en este aspecto, hay que decirlo, innova y consigue encontrar, vuelvo a decir, un camino con mucha personalidad que para mí puede ser el sello de identidad de Final Fantasy en los próximos años. Si continuamos con la historia y con la narrativa, sabemos perfectamente que íbamos a tener una muy buena, ¿no? por la propia herencia del videojuego original, pero en este caso consiguen profundizar un poquito más y consiguen entrar, digamos, con un toque más profundo y narrativo, algo que le sienta genial a lo que serían los sucesos en Midgar y las aventuras y desventuras de Cloud y sus amigos. Esta profundidad narrativa para mí, con el tema de las secundarias, no está bien ejecutado, ya que realmente tenemos secundarias, lo voy a decir, y espero no spoilear a nadie, pero tenemos que perseguir a gatos, entrar en zonas para pelear y volver, a ver, son secundarias muy de relleno, al más puro estilo, vamos a decirlo, secundarias de toda la vida, ¿vale? Lo que no es normal son secundarias del nivel de The Witcher, por ejemplo, pues ya os lo garantizo que esto aquí no lo vamos a tener, vamos a tener secundarias para subir el nivel y para conseguir mejoras a la hora de comprar y vender, etc. Si entramos en el apartado gráfico, el videojuego tiene dos caras. La primera, la buena. Vuelvo a repetirlo, dentro de lo que son los escenarios y los personajes, realmente espectacular, increíble. Por ejemplo, veis Cloud, vemos la fábrica, vemos los enemigos, lo que he comentado anteriormente, luce absolutamente genial. Yo lo estoy jugando en PS4 Pro y realmente el rendimiento y el aspecto gráfico luce de maravilla. Pero sí que es cierto que luego entramos en algunas zonas donde tenemos unas texturas, digamos, muy, muy poco pulidas, y esto siendo muy cuidadoso con mis palabras, y luego tenemos algunos personajes, vuelvo a repetirlo, más secundarios, NPCs random, que realmente tienen una ejecución muy, muy mala. Yo entiendo que a lo mejor todo esto era con el parche de A1, con los futuros parches, pero igual el tema de la pandemia les ha perjudicado en lo que es el avance de todo esto. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero realmente choca que hayan cosas pulidas de 10 y cosas pulidas a un nivel muy, pero que muy deficiente. Todo esto me choca, pero hay que decirlo, realmente no acaba empañando todo lo que es la experiencia final, porque digamos que en los momentos importantes los gráficos son maravillosos, maravillosos, pero es cierto que te chocan, te choca porque no estás acostumbrado a este contraste. Si nos centramos en el tema sonoro, tenemos melodías que emocionan, y evidentemente para todos aquellos que crecimos en los 90 y disfrutamos de las aventuras en su día de Final Fantasy XVII, nos entra esta melancolía, como incluso os diría, que te emocionan hasta el punto, no diré de llorar, pero casi, ¿no? En este sentido. Y francamente está muy bien, tanto las melodías como los ruidos en los combates con los enemigos, y por supuesto los doblajes, tanto en inglés como en japonés, que son los que he tenido el gusto de probar, realmente están muy bien ejecutados y le sienta también muy bien a lo que es la experiencia final del juego. Si nos centramos en los aspectos negativos, que ya sabéis que no existe el videojuego perfecto, yo sobre todo le he visto dos, que no esté bien pulido lo que es el juego en términos generales, vuelvo a repetirlo, esto no sé si es por las dificultades logísticas que han tenido por la pandemia, y sobre todo no haber sido más exigentes con las secundarias. Realmente, un videojuego donde tú querías volcarte en Midgard y querías alargar la experiencia unas 30-40 horas, es evidente que necesitabas unas secundarias sofisticadas y el videojuego, por desgracia, no las ha tenido. Pero en general, el videojuego cumple con creces y todos los fans de Final Fantasy VII, y por supuesto los nuevos jugadores, estarán muy contentos con todo lo que es el cóctel final, de este videojuego. Recordad, a día de hoy se puede disfrutar en Playstation, pero tiene un año de exclusividad, y posteriormente se podrá disfrutar en más plataformas. Vamos a meternos en materia con el núcleo del video de hoy. Si bien es cierto que Microsoft no ha perdido el tiempo a la hora de ofrecer las especificaciones técnicas de Xbox Series X, su próxima consola de nueva generación, hay que señalar que los de Remo no han realizado realmente grandes anuncios acerca de los videojuegos que servirán para poblar la nueva plataforma. Sin embargo, las filtraciones ya se han encargado de arrojar supuesta luz sobre la cuestión. Podéis esperar ver mundos de fantasía, reinicios y una gran ciencia ficción. Todo esto lo sostienen los insiders. Sabemos que Microsoft tiene guardados un buen recaudo la segunda parte de la saga de Senua, Hellblade 2, el nuevo videojuego de Rare Everwild, sin embargo, los jugadores no han podido evitar preguntarse y debatir sobre los próximos juegos que también se lanzarán en el catálogo de la próxima generación de Xbox. Y parece que podemos esperar algunas revelaciones a la vuelta de la esquina si atendemos a lo que han pronunciado por dos fuentes diferentes. Por un lado, en los foros de Resetera, un usuario expresó que esperaba que Microsoft revelara más juegos del nivel de calidad de Gears 5. En ese momento, el insider Shinobi602 apareció de forma salvaje para asegurar a los usuarios de Microsoft que no se decepcionarán. Como era de esperar, los jugadores quisieron sustraerle más información al respecto a lo que Shinobi respondió con lo siguiente. No me corresponde a mí dar los detalles y mi nombre de usuario aparecería en todas las webs mañana si lo hiciera. Entonces no lo haré, pero no tendréis que esperar mucho más, de verdad. Estoy increíblemente emocionado por lo que va a llegar de Xbox, magníficos mundos de fantasía, reinicios y gran ciencia ficción. Debería ser muy divertido. Si valoramos estas palabras, nos encajan, evidentemente, mundos de fantasía como Fable, reinicios como Perfer Dark, todo esto que se ha ido rumoreando y hablando tanto, es cierto que Microsoft cuando compró Rare ya no solo fue por un estudio de calidad, que hemos visto que con los años ha pasado una época más complicada porque hubo mucha fuga de cerebros y mucha gente puede decir que Microsoft perdió la magia de Rare, pero es cierto que cuando compró Rare a su vez compró un montón de propiedades intelectuales con un peso y un poderío brutal en la historia del mundo de los videojuegos. En este caso pueden haber muchos reinicios interesantes en esta línea, en esta dirección. Yo sobre todo ahora y con estas ilusionantes palabras, lo que espero es la llegada de otros videojuegos titanes, otros videojuegos imponentes, otros videojuegos importantes que puedan estar al nivel de Halo, al nivel de Geeks, a nivel de Forza para marcar lo que sería una tendencia ganadora e importante dentro de la marca. ¿Puede ser Hellblade una futura marca en esta línea? ¿Lo puede ser The Other Worlds? Esto lo veremos con el peso que puedan coger en el futuro. Y evidentemente, si me conocéis y me seguís desde hace mucho tiempo, estoy esperando de mil amores ese reinicio de Fable que parece que cada día está más cerca, pero que de verdad se hace mucho de rogar. Sobre el momento, Microsoft va a elegir para presentar estos nuevos proyectos. Parece que no tendremos que esperar demasiado. Tal y como lo expresaron en el episodio más reciente del podcast de IGN, pasará algo muy muy emocionante para los fans de Xbox próximamente. Así que de momento solo queda estar atentos a lo que Xbox nos depara en los próximos días. Lo que sí está claro es que a palabras pronunciadas por Shinobi encajan con los deseos de Xbox. A principio de este año, el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, se encargó de expresar que la marca quería forjar personajes y mundos que trasciendan las generaciones. Necesitamos estar seguros que podemos mantener el listón alto en la calidad. Dicho esto, creo que todos los fans del ecosistema Xbox pueden estar muy emocionados, los cuales yo me incluyo. Evidentemente estamos hablando de fuentes muy fiables, ya no por los fondos de Resetera, que hay ahí de todo, ¿no? Ahí hay mucha fiabilidad, a veces más, a veces menos. Estamos hablando de Shinobi y estamos hablando de IGN, que creo que son dos fuentes que dan bastante credibilidad. Y si os fijáis, las tres fuentes tienen el nexo común de la ilusión e inclusive con palabras del propio Matt Booty, el que ya sabéis que es el líder de Xbox Game Studios, es decir, del conjunto de estudios que van a dar vida a estos futuros e ilusionantes exclusivos. Seguimos con el que responde y es el momento de darle protagonismo al amigo Goku Black mexicano, que nos pregunta, ¿qué es mejor? Resolución o detalle de texturas. En este caso, yo siempre lo he dicho en el canal, por activa o por pasiva, todo suma y todo es importante. Si tú vas a tener una resolución muy alta y unas texturas muy deficientes, ahí vas a notar, digamos, una merma importante en el videojuego, por lo que tampoco sería muy eficaz. Y podríamos decir lo mismo al revés, es decir, tú puedes tener un detalle en las texturas brutales, pero una resolución muy baja y estaríamos hablando de la misma situación. Por consiguiente, en este caso yo creo que la clave es el equilibrio y todo suma. Por eso, también le he querido dar mucha importancia en este salto generacional al tema de los procesadores y que nos van a permitir tener esas fluideces soñadas de 60 FPS en la mayoría de los casos. Por consiguiente, estando en esta línea y estando en esta dirección, os vuelvo a hablar de la importancia del equilibrio y de la importancia que todo esté sumando. Si me preguntas respecto a esto, ¿qué es mejor la resolución o los detalles? Yo creo que los gráficos puramente estrictos, y ya no solo las texturas, podríamos entrar en las sombras, podríamos entrar en el agua, podríamos entrar en el caudal de gente, podríamos entrar en todos estos aspectos que van a ir de manera totalmente vinculada y directa a lo que son los gráficos, para mí tiene una importancia también capital en consonancia con la resolución. Pero es evidente que a nivel mediático la resolución se ha podido vender como un caramelito mediático más importante y más imponente a la hora de vender, llámalo una futura generación o sobre todo esta generación vitaminada que hemos tenido con PS4 Pro y Xbox One X, donde el 4K, digamos que era el eje fundamental de la promesa, era el eje fundamental de este caramelito mediático. Si me preguntáis a mí, todo es importante y este equilibrio es fundamental. Por suerte, todo apunta en que en la futura generación realmente lo vamos a tener y realmente lo vamos a poder disfrutar. Y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy. ¿Qué opináis en primera instancia respecto a Final Fantasy VII Remake? Si lo habéis podido probar o por el contrario, no habéis podido, pero os interesa. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, será un placer absoluto poderla responder aquí abajo en los comentarios. Siguiendo con las preguntas que os hago, ¿qué opináis respecto a las palabras, las declaraciones que nos vienen de fuentes bastante fiables sobre los futuros exclusivos del ecosistema Xbox? ¿Os ilusiona más, os ilusiona menos? Y para terminar, siguiendo la pregunta del amigo Goku Black Mexicano, ¿qué creéis que es mejor, la resolución o el detalle de texturas? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. ¿Qué queráis comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!